¿Quién va a ser el presidente de la república? Nos preocupa quién va a ser el gobernador, quién va a ser el presidente municipal y nunca nos importa quién va a ser el legislador. ¿Quién va a ser el presidente de la república? ¿Quién va a ser el presidente de la república? ¿Quién va a ser el presidente de la república? ¿Quién va a ser el presidente de la república? Hay una música. Estás bien. Estás bien. Este es un desvaño. Este es un desvaño. para el diputado, para el senador, y la Cámara. ¡Gracias! ¡Gracias!